¿Quieren compartir cocina? Sí. Sí, Ariel. ¿Quieren compartir cocina? Sí, Ariel. ¿Se acuerdan que acá en Que Mañana está la posibilidad de enviar un WhatsApp a un número de teléfono? Es decir, yo sé hacer esto, o un mail, ¿sí? Un mail. Yo, esta es mi receta, la quiero compartir con la gente para que todos puedan cocinar mi receta en la casa. Todos los que ven Que Mañana. Bueno, ahora estuvo acá el secreto de la cocina, es Manilla. Sí, Manilla es una señora que vino a vivir a la Argentina enamorada, enamorada, enamorada de la India. Sí, se casó con un argentino, hoy vive acá, señores, y abrió las puertas de su casa para hacer su cocina. Hoy se llama Cholé, el plato son garbanzos, así que cocina de la India para vos. Y acordate una cosa, a la vuelta de la nota quedate, porque te voy a contar una novedad que va a estar espectacular. Vos vas a poder cocinar, pero vamos a estar hablando mientras que la gente nos ve. Prepárate, vamos. Ahí estamos, cocina de la India. Gracias, Manilla, vamos. Mi nombre es Manilla Chohan, soy de la India, y estoy acá en Buenos Aires desde 17 años. Estoy casada con un argentino y tenemos dos hijos, dos varones. Hoy voy a cocinar un plato muy típico de la India, que es fácil de hacer y también es muy sano para la salud. Y se llama Cholé. Namaste para todos y todas. Cholé para nosotros es garbanzo. Medio kilo de cholé, una noche antes, dejamos remojo en el agua. Antes de todo, vamos a poner a hervir. Vamos a poner un poco de sal. Y ahora viene el momento del secreto. Té ponemos para que dé más color, porque garbanzos son muy amarillos. Entonces, para que el color sea un poco más marrón, ponemos dos saquitos del té. Bicarbonato ayuda a que el garbanzo se quede más suave, más rápido posible. Ponemos aceite. Ajo, bastante picado. Cebolla. Primero vamos a poner comino. Enseguida empieza a cocinarse. Tiramos el ajo. Ponemos en la cebolla. Y mientras esperamos, podemos hacer otras cosas que nos gustan mucho. Por ejemplo, cantar. ¿Qué quiere decir? Vení cerca mío, te quiero ver de muy cerca. Vamos a poner cúrcuma. Porque cúrcuma y pimienta en rojo. Porque son dos cosas que dan color. Movemos un poquito. Y ahí ponemos coleando powder. ¿Sí? Ahora estamos preparando garbanzos más o menos para seis y ocho personas, que es medio kilo de paquete. Cuando está cimarrón, ahí es el momento de poner salsa de tomate. Sacamos un saquito de té. Cocinamos hasta que el garbanzo esté bien suave. Vamos a picar cilantro. Sacamos un poco esos más gruesos. Tenemos que picar bien chiquitito. Ponemos garam masala. Cilandro. Tapado. 10, 15 minutos. Garbanzos, chole, no se come solo. Siempre se acompaña con arroz blanco o con chapati, con puri, con verdura. Con lo que sea. Son estilos diferentes de pan de la India que son caseras. Y vamos a probar a ver cómo salió. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Manisa. Una capa, un rico. Nosotros le diríamos acá un buen guiso de garbanzo. Hermoso. Es muy, pero estaba muy, muy rico. Acordate que en la India todo siempre es los curries, son salsas. Todo tiene mucha salsa porque se come, sobre todo en todo lo que es el norte de la India, donde hay trigo y demás. Además, se come siempre con el pan, se mete el pan adentro, se saca la salsa que siempre son vegetales, muchas especias muy nutritivas. La salsa con el producto, con los garbanzos, con los pedacitos, si hay vegetarianos y no vegetarianos en la India. Con el pedacito de pollo, con la carne, siempre es el pan, el pan. Vos vas comiendo, la salsa se come. La salsa es lo más importante en el plato. El curry con los garbanzos. La verdad que es muy bueno lo que hizo Manisa. Y si vos querés abrir tu casa, vos querés salir en qué mañana, contarles a la gente cómo son tus secretos en la cocina, directamente un mail calvo, ¿a dónde? QM arroba canal 9 punto com punto ar, ahí se anotan. Muy bien, QM arroba canal 9 punto com punto ar. Te esperamos. Ah, ¿saben lo que vamos a hacer desde la semana próxima? Les cuento porque está muy bueno. Vamos a hacerlo en vivo. El que se anime sale toda la mañana, hacemos el programa juntos desde tu casa, vos, que querés compartir una receta. Tiene que ser siempre simple, cosas que todos puedan hacer en la casa después. Entonces, directamente nos saludamos a las 10 de la mañana, en vivo. Hola, ¿cómo te va? Empezamos a cocinar. Cocinás un ratito vos, estamos en contacto. Y hasta que avanzada la mañana, directamente, avanzada la mañana, directamente presentamos tu plato. Y vamos hablando, nos preguntamos cosas y contame cómo quedó, cómo se hizo. Todo en vivo. Llámame, si tenés un secreto en la cocina, llámame, que se lo queremos compartir con todos en la cocina. ¿De acuerdo? Así que podés cocinar en vivo todos los días con nosotros, una vez por semana, quiero decir. Vamos a estar haciendo entrada a tu casa, pero en vivo en vez de que esté grabado.